En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 15 de julio del 2019, tenemos el día de la noche eléctrica, Ox Aqbal, el quino día número 3, en la secuencia de 260 días o quines del calendario sagrado maya, Zolkin. La noche, Aqbal, es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, entendimiento. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo. La noche nos invita hoy a prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales que hace el alma. El cuervo permanece en este plano y el alma viaja a otras dimensiones, las cuales nos brindan respuestas, información. Los sueños a menudo nos reflejan nuestras sombras, nuestro lado de noche. Prestar atención, especialmente si recordamos el sueño, qué sensación nos dejó de paz, de armonía. Eso nos va a indicar mucho cómo estamos vibrando. La noche también se relaciona con la intuición. Un buen día para usar más la intuición que es ese sentir del alma, ese lenguaje del alma. No es lógica y entre más la utilizamos, más la desarrollamos. Piensa en una ocasión del pasado, en alguna situación donde intuiste hacer algo o no hacerlo, pero la mente inmediatamente nos cambia de parecer. Soñar la noche es esa abundancia material y espiritual. Podemos poseer todo lo que queramos, pero que las cosas no nos posean. Sentimos que el éxito es la acumulación de bienes. Sentimos que tanto tienes, que tanto vales, y no es así. La felicidad no es por las posesiones, sino pregúntale a un millonario. Se necesita el dinero, obviamente, pero que no sea nuestro Dios. El dinero no es malo. Es el amor al dinero lo que causa conflicto. Mi madre en paz descanse, amaba el dinero. Era su Dios. Si le dabas dinero, eras la mejor persona. Y si no, no. La noche en sombra, podemos identificarnos mucho con lo material. Nos perdemos en el sueño. Un gran ego, sentirnos importantes. Reaccionamos a las situaciones de la vida constantemente en vez de responder. No reconocemos nuestro lado de noche. Somos muy mentales y podemos hacer mucha introspección los días noche. Nos podemos deprimir. Porque si estamos pensando en el pasado constantemente, la mente, el ego, va a comparar y siempre busca lo peor. Lo negativo de las situaciones. El tono, tonal, tres, numerología maya, los tres puntos, es la vibración de activar el servicio, vincular el par de opuestos. Es la sagrada trinidad, el sagrado triángulo. Recordando que el camino no es blanco, ni negro, es gris. Y también, con este tono, tres, activamos el servicio para alcanzar el propósito de esta trecena maya de el dragón. Nutrir, confiar, dar nacimiento al ser. Y lo hacemos con la energía de la noche, siendo más intuitivos, soñando la abundancia, prestando atención a los sueños. No hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. La mayoría no brindamos servicio al ego, sí. Solamente me intereso yo y quizá mi familia de nacimiento, los demás no. Nos guía la mano, Manic, glifomaya número 7. La mano es una herramienta que nos ayuda a crear. Es a través de las manos que podemos realizar nuestros sueños, pensamientos al plano físico. Se relaciona al autoconocimiento, a las herramientas espirituales. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. La mano también es la sanación. Un buen día para sanar heridas del pasado. Quina análogo, el don de el guerrero, sí. El glifomaya número 16. Y el guerrero, sí. Nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro, con nosotros mismos. Es trascender el ego. Trascender el ego. Esa personalidad que nuestra mente crea y nos identificamos y creemos ser. El guerrero nos invita también a ser valientes. La valentía no es carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Un buen día, si se aparece algún miedo, no reconocerlo y enfrentarlo. Poder oculto de el espejo. Etznaf, glifomaya número 18. Y el espejo refleja lo que es. Corta la ilusión, es la verdad. Mirarnos al espejo, no autoengañarnos. ¿Te gusta lo que ves reflejado en el espejo? El espejo no miente. Si es así, seguir haciendo lo mismo. De otra manera, tomar diferentes decisiones. El espejo nos invita a cerrar ciclos. Poner orden en nuestra vida. Cerrar ciclos. Nos puede costar. Quizás estás en una relación que ya no quieres estar. Pero te autoengañas porque te da miedo estar solo, estar sola. Y el reto del día, el quinantípoda, es la energía de El Caminante del Cielo, Ben, Glifomaya número 13. Y es la energía de Kukulcán, la serpiente emplumada. El caminante es la exploración, es el vigilar la mente especialmente. El reto es liberar creencias que nos limitan. En esa exploración, nuestras creencias se van a ver confrontadas. Abrir nuestra mente y soltar la que no nos sirve y recoger lo nuevo. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Si tenemos un grupo de personas viendo cierto evento, cada uno lo va a ver de manera diferente. Pasado por el filtro de las creencias. Comenzamos el castillo rojo este del girar. Este castillo que es el inicio. Y bueno, transitando el año de la luna cósmica hasta el 25 de julio, sentir las emociones, no consentirlas, perdonar, aceptar el cambio y en esta onda encantada de El Dragón. Y bueno, El Dragón estos 13 días nos invita a dar nacimiento, algo nuevo, algo que hemos contemplado ya por varios tiempos y según nosotros esperando el momento preciso, todas las situaciones. Ahora es el momento, sincronízate, el Dragón nos va a nutrir especialmente con este nuevo inicio de Solkin, de Giro. El Dragón nos invita a confiar, confiar en nuestro camino. Nada nos va a faltar. Quizá las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Es el ser, aprender a recibir. El Dragón da, pero también aprender a recibir, sentirnos merecedores. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Archivo PDF con más de 70 páginas con información valiosísima y años de investigación literalmente. Conoce la tendencia en tu dualidad, como integrarla, tu luz, tus sombras, tus dones, tu poder oculto, tus desafíos, tu propósito y mucho más. Archivo PDF, videolectura, 35 minutos, compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Si te interesa o alguno de los servicios o productos que ofrecemos, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita nuevamente por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inlekesh. Hay un junabku. Eva Maya. Emma O. Gracias.